Datos del fútbol mundial. ¿Sabías que en el 2011 el delantero uruguayo Diego Forlán se consagró campeón de América con su selección? Lo increíble es que anteriormente su padre Pablo Forlán y su abuelo materno Juan Carlos Corazo ya habían ganado la Copa, convirtiéndose en la única familia en tener tres generaciones campeonas.